Buenos días, aquí Abusa Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 10 de mayo del 2024. Empiezo rápidamente con la noticia positiva. El seleccionado nacional Oliver Sonne anotó el gol del triunfo con el que su equipo, el club danés Silkeborg, se coronó campeón de la liga danesa. En buena hora por el éxito que viene teniendo ahora Sonne a nivel de clubes, en un año en el que además empezó a jugar por la selección peruana con Fossati ya de entrenador luego de ser ignorado por Reynoso. Sonne no la tiene fácil porque tiene bastante competencia en la posición de lateral derecho en la que juega, con un Luis Advíncula por ejemplo que es ídolo ya en el Boca Juniors, pero ojalá siga creciendo profesionalmente y que le siga aportando a la selección. Ok, vamos con las noticias del frente político porque hoy hay temas muy delicados que comentar y además voy a cerrar el podcast con una reflexión especial sobre el presente de Dina Boluarte que espero puedan escuchar hasta el final. Tengo que empezar sin embargo con una noticia de último minuto. Se acaba de informar que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, de su abogado Mateo Castañeda y otras seis personas más por el caso llamado los Waikis en la sombra que tiene que ver con presuntos beneficios indebidos que habría obtenido el hermano de la presidenta por su cercanía con el poder. Es más, estoy viendo que mientras preparo el podcast ya lo detuvieron. Esta es una noticia en desarrollo pero va a traer repercusiones grandes. Hace más pertinente además la reflexión que les voy a compartir al final del podcast. Fuera de esto nos enteramos el día de ayer que el gobierno había tomado la decisión de ejecutada por el siempre dispuesto ministro del interior Walter Ortiz de desactivar el grupo de apoyo policial que tiene el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder más conocido como EFICOP. Básicamente el gobierno lo que le está diciendo EFICOP es ya tuve que haces porque no te vamos a prestar policías para que investigues entre otros a la presidenta y a su hermano. Pero es más grave que eso todavía porque el ministerio del interior ha dado a entender que encima van a investigar a quienes autorizaron tiempo atrás este apoyo policial a EFICOP, es decir a la gestión del ministro del interior Mariano González por considerar que esto fue entre comillas y legal. La resolución firmada por el ministro Ortiz indica a la hora de justificar la desactivación de este apoyo especial de la policía de EFICOP que existía entre comillas duplicidad de funciones, esfuerzos y medios entre este grupo y la división de investigaciones de delitos de alta complejidad de la policía, la DIBIAC, ya que ambos venían ejecutando acciones de inteligencia e investigación contra organizaciones criminales a nivel nacional, eso es lo que dice la resolución. A partir de ahora entonces era la comandancia general de la policía en el marco de sus competencias la responsable de las acciones que resulten necesarias para entre comillas dar continuidad al apoyo que se viene brindando a EFICOP. La sensación que genera esto es que este nuevo apoyo va a ser mínimo o nulo. Opino aquí a título personal y como siempre sobre estos temas hay margen para discutir pero esta acción del gobierno constituye desde mi óptica un caso bastante claro de obstrucción a la justicia justo en el momento en el que se pone complicada la situación de Dina Boluarte y de Nicanor Boluarte por las investigaciones en su contra. ¿Por qué digo específicamente que se pone complicada la situación de Dina Boluarte? Aquí pasamos a la segunda noticia que toca comentar el día de hoy. Jaime Villanueva colaborador eficaz y antiguo asesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides ha declarado al Ministerio Público al ser pues interrogado por este que la presidenta Dina Boluarte se comunicó con él es decir que lo llamó directamente a su teléfono para indicarle que entre comillas estaba al tanto y que ella misma entre comillas había autorizado los nombramientos que había pedido la fiscalía en ese entonces todavía liderada por Benavides. De acuerdo con Villanueva esos dos nombramientos solicitados por su entonces jefa fueron los de José Luis Alarcón Tamacho como gerente general del fondo de vivienda policial FOBIPOL y Tiberio Robles ya no como director ejecutivo del programa nacional de infraestructura educativa PRONIET. Siempre según el testimonio de Jaime Villanueva estas designaciones formaron parte del entre comillas acuerdo de apoyo mutuo entre la fiscalía y el gobierno alianza que habría sido coordinada previamente por Boluarte y Benavides según Villanueva. De hecho este último ha confesado que él mismo era el enlace entre la fiscalía de la nación y la presidencia de la república por el lado de la primera institución mientras que el enlace del otro lado del lado del palacio de gobierno era Grica Azayac entonces asesora de la presidenta Dina Boluarte. El testimonio de Villanueva indica textualmente lo siguiente le cito aquí abro comillas Dina Boluarte se agarra utilizando uno de los dos números telefónicos que tenía agendado se comunicó conmigo vía llamada por whatsapp a mi número telefónico indicándome que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la fiscalía. Cierro comillas. La fiscalía ha podido corroborar que los dos números aportados por Villanueva como presuntamente pertenecientes a la presidenta Boluarte en efecto están registrados a su nombre de hecho la propia Boluarte dejado registrado en actas fiscales como propio por lo menos uno de esos dos números telefónicos. Esto es bien grave muestra que no sólo había pues un presunto arreglo entre la fiscalía de Patricia Benavides y un grupo de congresistas con los que supuestamente habría digamos intercambiado favores sino que Villanueva está dando a entender aquí que había otro esquema de intercambio de favores pero nada menos que con la presidenta Dina Boluarte la inminencia de esta revelación pensaría uno es lo que ha llevado al gobierno a tomar acciones inmediatas como en este caso retirarle el apoyo policial a EFICOP. Hay otro tema que ha salido sobre Boluarte y que leo esta mañana en el comercio. Un testigo protegido habría declarado que un congresista de la facción de los niños habría negociado con la entonces asesora de Dina Boluarte y Rika Sayac para poner su voto a disposición de los intereses de Boluarte que en ese momento estaba con problemas legales por la acusación sobre supuesto favorecimiento del club departamental a Purímac y que además este congresista le habría pagado 5.000 soles a Sayac como parte de un acuerdo que le daría a este a cambio digamos el favorecimiento a una empresa vinculada a digamos a sus intereses de un contrato con el programa social Caliguana. Esto ocurrió cuando Boluarte era titular del MIDIS más o menos en junio del 2022. Por otro lado sobre Patricia Navides la cosa también se complica. Ha aparecido un audio de 13 minutos en el que se escucha la suspendida fiscal de la nación pedirle a un colaborador eficaz que niegue sus vínculos con el abogado José Luis Castillo Alba y con el policía de la DIVIAJ Jorge Rodríguez Menacho. Se escucha digo la prensa escuchado yo no he escuchado directamente el audio pero medios como el comercio han tenido acceso a él o entiendo que a la transcripción. Esta conversación tendría que ver con el supuesto intercambio de favores entre José Luis Castillo Alba el abogado y Patricia Benavides para que el primero contactara la segunda con este policía Rodríguez Menacho y que se convierta en una suerte de topo suyo en la DIVIAJ presuntamente y a cambio de eso Castillo Alba recibía el favor de la fiscalía de que le iban a cambiar algunos fiscales que le incomodaban del caso Cuellos Blancos. Ahora revisando las transcripciones del audio lo que revela indubitablemente este último es una coordinación entre Patricia Benavides y este colaborador eficaz que no sabemos quién es de lo que iba el segundo a declarar a la fiscalía pero no encuentro una frase en la conversación que indubitablemente debe entender que Benavides estaba pidiendo que mienta. Sería este el caso si uno pudiera demostrar que hay otras pruebas de que este colaborador eficaz conocía a Castillo Alba y a Rodríguez Menacho con anterioridad y que por tanto se sobreentiende que Benavides le estaba pidiendo que mintiera pero para eso se tiene que complementar este audio con otras pruebas. Ok, hasta aquí las noticias de hoy pero si quieren escuchar unos minutos más como les ofrecí quisiera compartirles en el espacio de la reflexión del día un análisis personal sobre el presente político de Dina Boluarte. Cuando uno analiza el comportamiento de un político trata pues de entender qué es lo que lo mueve, cuál es la motivación principal que termina siendo determinante en todo lo que hace ese político y que si uno logra identificarla se hace mucho más fácil predecir qué es lo que va a hacer después. Por supuesto uno esperaría que esa motivación principal en el caso de un político sea su deseo de ayudar a los demás, de contribuir a la grandeza del país o al bienestar de sus ciudadanos. Es decir, que esa motivación tenga algo de antruista, de anteponer los intereses ajenos a los propios. Lo que ha pasado en la política peruana en los últimos años ha hecho que generemos bastante cinismo en la ciudadanía frente a esa posibilidad que pensemos que no existen pues en realidad políticos con esas características. Yo puedo decirles que sí existen porque interactúo con muchos jóvenes interesados en hacer política que sí muestran esos niveles de desprendimiento. Pero claramente no es el caso de Dina Boluarte. Cuando asumió ella el poder y ocurrieron pues las muertes y las violaciones de derechos humanos en las protestas, mi sensación personal era que la presidencia de Dina Boluarte iba a estar marcada por un interés primordial de evitar la cárcel para la mandataria después de lo ocurrido en las protestas. Que su presidencia iba a estar marcada más por una estrategia legal que política, que iba a ser su estrategia legal. Que por ello estaba y ha seguido eligiendo primeros ministros abogados, inclusive quienes ya habían trabajado como asesores legales suyos, para que asuman pues un rol de escuderos legales. La motivación principal de Dina Boluarte, yo pensaba, era el miedo, más específicamente el miedo a ir a la cárcel. Y uno encuentra hoy mucha evidencia para sustentar esta interpretación, para empezar todo lo que está haciendo Boluarte o su gobierno, para literalmente obstruir a la justicia en lo que respecta a las investigaciones en su contra, como lo que hemos comentado esta mañana de la desactivación del apoyo policial a FICOP. Esto como les digo es muy desfachatado. Pero hay algo que no cuadra en esta teoría. Una persona que está motivada principalmente por el miedo sabe que tiene que reducir al mínimo cualquier riesgo que aumente la probabilidad de que ocurra pues aquello que le atemoriza. Sabe que tiene pues que comportarse de manera impecable para que en la medida de lo posible, como se dice, pasar piola y que la gente se olvide de esos otros cuestionamientos anteriores. No es pues una persona que incurre en todas las frivolidades que hemos venido conociendo de Dina Boluarte en las últimas semanas. No es una persona que se ausenta varios días del poder sin dar explicación alguna para hacerse cirugías estéticas. No es una persona que va a eventos oficiales en asentamientos humanos donde hay muchísima pobreza con relojes y joyas valorizadas en miles de dólares. La motivación principal de Boluarte parece ser, por decirlo de alguna manera, las mieles del poder. Todo lo que una posición como la que ella ostenta puede implicar en cuanto a la satisfacción de sus gustos en términos más hedonistas. Los relojes, las joyas, los viajes, las cirugías estéticas. Esos no son aspectos accesorios. Esas son las razones por las cuales codicia a ella el poder. Basta mirar su agenda presidencial para notar que en términos de tomar acción para ayudar a los demás prácticamente no hay nada relevante, más allá de apariciones sin mayor trascendencia, donde justamente lucía sus relojes y sus joyas. Ojo que no estoy hablando de todo su gobierno, pues ha tenido Boluarte algunos ministros que han venido haciendo un buen trabajo, algunos, claramente mejor que el de sus antecesores en el gobierno de Pedro Castillo. Estoy hablando de ella, de lo que a ella la motiva. Y claro, hoy la vemos implementando todo tipo de medidas para obstruir a la justicia, como les comentaba, y bloquear las investigaciones en su contra. Pero no parece ser, o no me parece a mí en todo caso, que lo que está detrás de esto sea el miedo. Creo que lo que hay más bien es prepotencia, el convencimiento de que nadie tiene por qué quitarle lo que ha conseguido. La obnubilación que produce pues el poder cuando uno cree que es para servirse uno mismo, antes que para servir a los demás. Cuando uno vuelve sobre lo que han declarado pues algunos colaboradores eficaces o testigos de la fiscalía sobre diálogos en los que habría participado la presidenta, entiende por qué destacan comentarios extraordinariamente frívolos que habría hecho esta última. O que haya estado pues limándose las uñas mientras le contaban sobre las muertes en las protestas, según ha declarado un testigo. Y hay que combinar eso con tendencias autoritarias que la persona o las personas que habían trabajado antes con Dina Boluarte han revelado que, por supuesto, ella tiene y son cosas que seguimos viendo hoy y de manera creciente con estas últimas decisiones que ha venido tomando. Una persona que tiene, o un político que tiene miedo de ir a la cárcel, es predecible en el sentido de que su conducta va a estar guiada por su estrategia legal. Pero una persona que vive por las mieles del poder supone un peligro mayor para una democracia porque cuando ya se habitó a esa ostentación pues hedonista podría estar dispuesta a hacer cosas muy avesadas para no perder esos beneficios. Y eso es lo que creo que mucha gente está subvalorando de Dina Boluarte. La ven como una presidenta intrascendente y que no es un problema que esté pues ahí disfrutando de sus viajes y sus joyas en la medida que tenga un gabinete donde al menos en algunas carteras haya gente competente. Pero ya estamos viendo que Boluarte no es una persona que vaya a querer quedarse al margen o a resignarse si ve que alguien amenaza con arrebatarle su poder y todos los beneficios que éste le entrega. Ya empezamos a ver de forma creciente hasta dónde está dispuesta a llegar para mantenerlo. Y de hecho está haciendo cosas que a mucha gente, incluido a mí, atemorizaba de Pedro Castillo pero que éste no llegó a concretar y más bien Boluarte sí. Como deshacerse de Járvico Hichado y ahora del apoyo policial por completo asignado a EFICOP. Y uno tiene que preguntarse aquí ¿cuáles son las credenciales democráticas de Dina Boluarte? ¿Tiene acaso alguna? Para ciertas personas ha sido más fácil olvidar en los últimos meses con qué partido, con qué plan de gobierno y con qué cabeza de plancha postuló Dina Boluarte a la vicepresidencia. Pero esos no son factores irrelevantes, son indicativos de la existencia o inexistencia de convicciones democráticas en ella como política. Boluarte, en tanto riesgo a la democracia, no es intrascendente. Es obvio que el suyo es un gobierno débil y que sobrevive sólo por un acuerdo circunstancial que no necesariamente va a ser permanente con el bloque mayoritario del Congreso. Pero ese mismo acuerdo con sus, entre comillas, amigos o huayques parlamentarios le ha dado suficiente percepción de seguridad a Boluarte no sólo para zurrarse en lo que pueda pensar la gente sobre sus relojes y sus cirugías estéticas, sino para mandarse a hacer cosas gravísimas como desactivar el apoyo policial de FICO. Hay que entender que ese riesgo contra la democracia está escalando y por más que uno quiera hacerse la idea por un deseo exagerado de, entre comillas, preservar la estabilidad, hay cosas de Dina Boluarte como gobernante que son riesgosas y que ese riesgo puede ir aumentando si las circunstancias la llevan, como de hecho la están llevando, a escenarios donde sienta que su poder está siendo amenazado o que ya lo tiene en suficiente medida como para simplemente pisotear a quien ose incomodarla como Járvico y Chao. Por eso es que no sorprende que haya salido a enmendarle la plana a su ministro de economía, Arista, cuando dijo que el suyo era un gobierno débil. ¿Cómo podría hacerlo si ella se siente pues tan poderosa? Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós.